La quema, ahora si, la quema del diablo La quema del diablo es una celebración cómico, mágico, musical en guatemalteca que se originó hace 17 años cuando Osberto Castro de por allá a la 37 calle de la zona 8 llegó un día 7 de diciembre 100 mil veces a pija a su casa luego de haber recibido la medalla por parte de los alcohólicos anónimos de la avenida Bolívar por su increíble logro de pasar 5 años de pertenecer al equipo de fútbol los implacables del primer cuerpo de policía de ahí por la Bolívar sin echarse un solo trago al final de cada partido ya sea ganasen o perdiesen porque es imposible ir a jugar sin echarse los tragos a Osberto lo agarraron caído los huecos de los bares de ahí de la Bolívar si ustedes les preguntaran a Osberto, él dice que eran los culitos sabrosos de por ahí en realidad hay puras gordas y viejas que son las que le alcanzan a la mara como yo que no tienen billete pues después de dejarlo sin el billete de la quincena y en su calzoncillo rojo en un callejón de pared de adobe todo miado por ahí por la pasarela en la Bolívar al sentir el frío de diciembre se dirigió semidesnudo hacia su casa como la mara de por ahí en su mayoría ahora es cristiana y esos pisados andan viendo al diablo hasta las caricaturas de la tele solo porque la ignorancia es la salida más fácil a cualquier evento que no puedas explicar entonces todos digan satanás, satanás, puta bueno la cosa es que y encima que no le ayudaba a Osberto que tenía una barbita culera de estilo urbano Madel o hechicero del cómic todos entreabrían su ventana y en vergas o viejas chismosas y solo alcanzaban a gritar ¡Puchis! ¡El chamoco! ¡Sagre de Cristo! ¡Pastor bendito! ¡Sálvanos! y era tanto el lamento de las viejas alteradas falta de sexo por parte de sus mariachis que ya ni ganan les da la verdad que hasta el pijo de chuchos eléctricos se ahuevaban y empezaban a pegar de alaridos y la onda es que la cosa se miraba así bien espectral creyendo así según el folclor que nos ha enseñado el cara de máscara Celso Lara de Figueroa que viejo más feo por la gran puta lo han visto en la tele a veces puta yo creo que ese viejo para poder escribir esas miras solo se sentaba a mirar en el espejo algo así como ya me estoy viendo aquí en la cámara y decía ¡verga! ¡Quiero escribir algo de terror! y les quedaba pues la mera verga porque era feo el culero todo el glamoroso vecindario escuchó el alerta ultratumba y la mujer de Osberto, doña Chaito que ya estaba harta de que Osberto recayera en sus etílicos modos lo esperaba con las brasas de la churrasquera ya que la doñita se dedicaba a hacer pupusas en la puerta de su casa y yo le compré una vez una que otra y paraba bien cagón al rato una vez era mejor que cualquier gimnasio mierda así que si ustedes piensan en hacerse la lipo mejor vayan a comer fruta pelada ahí al mercado del guarda y van a ver que les va a dar una cagadera que puta se van a poner pero esbeltos vino la doñita y le tiró las brasas desde su casa de lámina desde el techo y por poco se viene a la sala la vieja pisada pero logró bañar con las brasas al don y como el don estaba con su calzoncillo rojo que estaba cubierto de alcohol pues entonces se prendió en llamas como que era un super saiyan y al escuchar el alboroto las viejas chismosas chimpunas las viejas chismosas ya quisieran se acercaron a la ventana para ver que podían chismear ahora y lo único que vieron fue al viejo ese de barba saltando en llamas y dijeron puta satanás satanás todos se huevaron en la cuadra y Chaito por quitarse el clavo al otro día lo que hizo fue que afirmó que el cachudo el que andaba tocando a la puerta de su casa y tanto fue así la cosa que le llevaron al padre Hugo Estrada a bendecir la cuadra y tanto así fue la publicidad Ike Laran que llegó el canchito Álvaro Arzú y aprovechó la oportunidad para regalar tamales baldes con detergente y abrazar con mala cara a las viejas grasosas que vivían por ahí a Osberto nunca más le salieron bellos públicos en los huevos pero este no es el final de la historia aquí viene más el origen de la quema del diablo parece ser mucho más legendario que Exodia los goles de Messi y la sonrisa de Tito Rivera ese viejo cerote que lleva 30 años de salir en nuestro mundo en el canal 7 y tiene su base en la fiesta de Concepción tiene lugar cada 7 de diciembre a las 18 horas porque a esa hora ya están de regreso los maridos huevones en la casa para que ayuden a sacar todas las chivas que se quieren quemar dado que esta fecha se encuentra exactamente a 9 meses del memorial de nacimiento de Akira Toriyama y coincide con la celebración del adviento del EVA 001 se realiza una limpia espiritual en la que por medio del símbolo de la basura se pretende alejar toda impureza a los patogos que acumulan toneladas de revistas porno que encontraron en la caja de herramientas del Tata logrando extra chisguetear lo poco salvable de las revistas que quedaban donde salían enseñando los pelos todavía la Toya Jackson y Madonna quemando fogatas con basura tarjetas de Magic, Pepsi Karts, Yu-Gi-Oh! películas en BCD o figuras hentai o imitación del Chapulín Colorado que está muy de moda ahora y como es rojo pues otra vez el cachudo entonces hay que quemarlo y hasta piñatas de baldizón y cinibaldi de papel hechas con volantes de campaña negra que se tiran entre los dos cerotes porque ya saben que ahí van las campañas negras entre los dos pisos a ver quién es el más shuko y eso simboliza el mal la tradición consiste en sacar las cosas más viejas y gastadas que se encuentren en el hogar tu abuela las teles culonas esas de antes que ahora solo te dan lo más 200 pesos por una usada las pajas de tu papá que le dice a toda la gente que le debe y sus excusas por llegar tarde y los calzones viejos de tu vieja y pretendiendo hacer una limpieza profunda en el hogar o es una simple excusa para no pagar la extracción de basura del mes de diciembre la mayoría de los guatemaltecos les gusta el fútbol y cuando pierde su equipito miércoles queman su camisola oficial que se compraron de lazo de la entrada del Mateo Flores o allá donde entrenan los rojos por allá donde está la plaza de mariachis aunque al rato les duela y la vuelvan a comprar de nuevo y queman periódicos, revistas de Memín Condorito, Calimán, Hermenilda Linda Aniceto, Crónica, Contrapoder y Sexo Libre que no hayan usado de papel higiénico durante todo el año a tal punto que al día siguiente se ven llamaradas desde El Salvador, Nicaragua, México, Springfield, Cuajo y Belice el humo huele tan fuerte que sigue presente en el ambiente mucho después de la mañana y aunque no tenemos la capacidad de contaminación de México DF ver humo en Guatemala es como que para que digan los vecinos puta esos aborígenes de mierda descubrieron el fuego y entonces nos empiecen a temer es más que toda una cuestión como tema, no somos chapines y estamos vivos el cielo se tiñe de gris en la noche por el humo del basural hijo de puta a tal punto que no se mira mucho el cielo estrellado de Guatemala pero como se ve los demás 364 días del año pues pela la verga la fiesta es criticada por grupos de chavitas que estudian en la Landívar Francisco Marroquín y la del Valle ecologistas que para quitarse el clavo de que borrachas eran bien promiscuas o simplemente llenarse la boca de que se preocupan por los menos afortunados la ven como un foco de contaminación y por grupos protestantes de viejas engasadas con Cash Luna y el viejo de la maratón interminable del Sergio Enríquez que dicen que se está construyendo una arca llena de culitos y casinos para zarparse a la verga la consideran sin fundamento y una adoración al cachudo ríos mont a pesar de estas críticas y consejos del gobierno de Guatemala los habitantes prosiguen con esta tradición la cual en unas cuantas horas hace el cuadruple de contaminación de lo que puede hacer en todo un día la ciudad así es mi tierra y mientras quiten los castigos y promuevan al siguiente grado escolar aunque pierdan el curso y les den bolsas de alimento gratis a la población será habitada por su mayoría por mulas que elegirán siempre a los que vienen solo a huevear salve Satanás ¡Gracias! ¡Gracias!